Esto somos nosotros, Tommy y Aurora, del canal de nuestras escapadas en furgo y montañeros incansables. Un día una lesión nos hizo parar en seco, ahora nos vemos obligados a empezar desde cero. Acompáñanos en este viaje desde las rutas más fáciles hasta llegar de nuevo a la cima de las montañas. En el episodio de hoy recorreremos la costa gallega, navegaremos entre bateas, disfrutaremos de puestas de solúnicas, de su increíble gastronomía y celebraremos el cumpleaños de Tommy. Después de un par de días en las Islas Cies dejamos Vigo en dirección al sur de Galicia y nos dirigimos a Bayona, localidad de la que nos han hablado fenomenal y que aún no conocíamos. Nos encontramos en las Rías Baísas Gallegas, hace años ya la recorrimos con detalle, así que nuestro objetivo para estos días es recorrer con tranquilidad aquellos lugares que nos dejamos aquella vez, disfrutar de las puestas de sol y de la fantástica gastronomía gallega. Empezamos por Bayona, visitando el castillo de Monterreal, hoy convertido en parador. Bayona tiene una gran importancia histórica ya que en 1493 Martín Alonso Pinzón arribó a sus costas tras su viaje a América, convirtiendo a esta villa en la primera de Europa que supo la noticia del descubrimiento de América. Amarrada en su puerto podrás ver una réplica de la pinta, una de las carabelas de Colón. ¿Eh, Tommy? ¿Dónde nos llevas? ¿Eh? ¿Qué gráis? De banclas, ¿eh? Venga, de banclas que nos vamos. Seguimos subiendo por las Rías hasta llegar a Bueu, un precioso pueblo situado en el margen norte de la península del Morrazo, donde pasaremos unos días con unos amigos disfrutando atardeceres y buena comida. Aquí tenemos al vigilante de la playa. Nos está vigilando aquí. Todo esto, fijaos qué maravilla. Hemos vuelto a Bueu y estuvimos aquí hace cuatro años, ¿verdad? Y teníamos muchísimas ganas de volver a este lugar. Es un bar que se llama El Balcón. Y fijaros qué maravilla. Y hoy de camping, cambio de menú, tenemos paellita de pollo, de la aurora. Esto no te lo comes todos los días. Llegamos a Ogrove, aparcamos en el puerto y nos dirigimos al embarcadero, donde cogeremos un barco que nos llevará por la ría de Arousa a conocer las distintas formas de pesca tradicional. Una actividad que nos quedamos con ganas de hacer la última vez que vinimos. Hemos vuelto a salir, ¿o qué? Bueno, quedan unas personas ahí que se están montando y ya enseguida salimos. Bueno, va rápido. Sí, va rapidito, la verdad. Bueno, hola. Hola. ¿Qué pasa aquí, familia? Con alegría. Manos arriba. Bien, familia, bien. Bueno, familia, muy buenos días a todos. Vamos a presentarnos un poquito quiénes somos, ¿vale? Para cuando estemos navegando, empezemos con el vino, los mejillones, los refrescos. No levanten la mano y no digan cocinero, capitán, marinero, sino por nuestros nombres. Durante el viaje disfrutaremos de una abundante degustación de mejillones al vapor y vino de la tierra, mientras nos muestran el trabajo en las bateas unas plataformas flotantes donde se cultivan mejillones, ostras o vieiras. y lo que veníamos a comer. ¿Dónde estás? Mejillones. Mejillones. Y se dice, y se nos han puesto. Ve a ver, vamos a acabar aquí. Menos amorazo tienen, ¿eh? Esto no hay color, ¿eh? A los... ¡Qué maravilla! ¿Vaya, Aurora? ¿Qué te parece? Esto es una pasada, se está muy bien aquí además. Venga, una copita para vosotros. Hemos acabado, ¿eh? Ve, ¿qué es eso que has pedido? Ve. Pues unas ostras. ¡Ostras! Ostras, qué buenas son la vinagreta, ¿eh? Fijaros qué... qué pinta, ¿eh? ¡Wow! ¿Están buenas? ¿Y tales? Están hechas al vapor con una especie de vinagreta. Una vinagreta. Están mejores. Bueno, pero se han puesto otra. Esto no se acaba, hay que comer muchos, ¿eh? Nos vamos ya de aquí comidos. ¡Qué buenos, tío! No os imagináis la temperatura tan buena que hace el díazo que tenemos. Y esto es para venir y a visitarlo, ¿eh? Navegando entre bateas después de cantidades ingentes de vino y mejillones, de repente ponen la música y la cosa se empieza a animar. Día de en popi. Sí. ¡Si se ha comenzado, voy a ir al vapor y offline. Carajo. ¡Ahora! Y estamos con este cacho pientazo, pero venimos ya a gusto, ¿eh? Estamos pasando supermercado. Pero no va a decirme. ¿De aquí no nos bajamos? De aquí no nos bajamos, vean. Ahí está Pepe Piñón en su página. ¡Qué grande Pepe Piñón! ¡Qué grande Pepe Piñón! Mira que esta aurora pesada se le va muy mal, ¿eh? Fíjate. Una experiencia muy divertida, donde se respira buen rollo. Y si vienes por las Rías Baixas, no te puedes perder este viaje. Seguro que te divertirás. Las cosas no suceden una vez. Bueno, ya nos marchamos de este barco con pena, pero lo hemos pasado genial. ¡Qué ratico, eh! ¡Oye, pero qué divertido! ¡Oye! ¡Buena Aurora! ¡Hemos salido en el interview! ¡En el interview! Fueron pillados sin fragante en un crucero poniéndose hasta el gorro de mejillones y vino. ¡Oye, en un crucero sobre todo! ¡Los famosos más buscados! ¡Está guay, está guay! Porque te hacen la foto y luego te regalan el billete. ¡Qué bello! Que si te toca, pues... ¡Eh! Ya hemos salido de la disco bar. Esta, bueno, por llamarla de alguna manera, de esta disco bar mejillonera. ¡Ja, ja! Que a menos lo hemos pasado. Pero genial. Nos hemos tomado unos vinitos blancos, unas ostras, unos mejillones. Y ahora vamos camino al bar Remy. ¡Ahí lo tenemos! El Remy tiene una terraza preciosa y su especialidad son las tablas de comida. Tienen diferentes y todas buenísimas. Y tranquilos, que si no puedes con ellas, te puedes llevar en un tupper todo lo que te sobre. Vamos a probar. ¿Qué tal está esta? Venga, va. Venga, dale. Ah, empieza por el pulpo, no es tanto este, eh. Hombre, empezamos por lo que menos nos gusta. ¡Mmm! Un poco. Muy bueno, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Venga, pues vamos a darle. Después de este día de 10, nos vamos al área de autocaravanas de la isla de La Toja, a la que se puede acceder a través de un puente donde pernoctaremos. Está aquí Tommy, que se quiere bañar. Está súper bonito esto. Es que no se lo piensa, está muy loco. ¡Uff! ¡Uff! ¡Rescátame! Está buena. Bien corriente, eh, tu. Sí, lleva para allá. Ten cuidado. Voy a hacerle la zamburiña. Venga, hazle la zamburiña. ¡Uff! ¡Qué fría, chavales! Sí, ¿eh? Está más fría que las 10. ¿Más fría que las 10? Sí. Al día siguiente nos acercamos a cercano municipio de San Vicente de Omar, donde realizaremos una sencilla ruta denominada el Sendero de Pedras Negras. Nos hemos acercado hoy a San Vicente del Grove a dar este pequeño paseo que se llama el Sendero de Pedras Negras. Está catalogado como uno de los senderos más bonitos de Galicia. Así que ahora lo veremos y nos lo contaremos. A ver si es verdad. ¿Vendemos la furgo? Nos vendemos una furgo y nos cogemos aquí un apartamento de estos. No. ¿No? No, ni de coña. Ahí al fondo tenemos las Islas Ons. Y un poco más al fondo allí, si aguzamos el ojo, podremos ver las tías. No, pues es que está un poco nublado y no se aprecian. El sendero discurre por un cómodo camino paralelo a la costa entre curiosas formaciones de piedra. Atreven a las Islas Ons. Atreven a las Islas Ons. Atreven a las Islas Ons. o something that matters matters to me you do not know what I have in mind I packed our bags, we'll be on our way Abandonamos las Rías Baisas y nos dirigimos al interior a realizar una visita relámpago a Santiago de Compostela La Plaza del Obradoiro, situada en pleno corazón de la ciudad compostelana es uno de los lugares más visitados y conocidos de Galicia y rebosa actividad, peregrinos, turistas y gaiteros inundan la plaza Estamos en plena ola de calor y en Santiago de Compostela está cayendo fuego así que tras un paseo por sus calles decidimos volver hacia la Costa de Amorte a ver algunos de los sitios que nos dejamos por ver en nuestro último viaje Nos dirigimos hacia Laxe a visitar su famosa playa de los cristales Oh, fijaros, eh Cristales A veces la naturaleza es caprichosa y el mar devuelve siempre lo que se le tira En esta zona de Laxe había un antiguo vertedero donde se tiraban las botellas y otros recipientes En estos acantilados, de perpetuo oleaje, el mar recogió estos restos y los devolvió pulidos en una obra de arte sobre esta pequeña cala Nosotros vamos a ver la puesta de sol y a ver esta noche qué noche nos dan porque hay gente acampada carpas estamos alucinando Desde la playa de Soesto disfrutamos de uno de los aterreceres más alucinantes de nuestro viaje y es que si algo bonito tiene Galicia, son sus puestas de sol Pues venimos a Casa de Abasca es un sitio que hemos mirado que tiene muy buena pinta porque hoy es el cumpleaños de Tommy ¡Hoy cumple 25! y vamos a celebrarlo estamos con ola de calor en toda España pero aquí nos hemos tenido que poner la chaqueta hace fresco la verdad pero bueno, casi que se agradece así que vamos para adentro pues aquí estamos al lío ya sabéis, ya nos conocéis que nos encanta comer y... hemos pedido comida y nos ha caído esto han caído unas zamburiñas, ¿verdad? nada, esto hay que celebrarlo como se merece así que... ¡a vuestra salud! bueno, ¿qué es esto? va a ser un desastre el prestigio ¡buah! bueno, que espectáculo es una coja banda con caramares venga, vamos a comer y después de la comida damos un paseo por esta tranquila zona donde probaremos las frías aguas de la Costa de Amor hasta aquí el vídeo de hoy amigos a veces unos días de descanso y de disfrute sirven para cargar las pilas no te pierdas el próximo vídeo en el que recorreremos las fragas de Ume uno de los lugares más verdes de toda Galicia realizaremos varias rutas y nos perderemos en estos bosques mágicos cargados de leyendas i ¡Suscríbete al canal!